Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a tal como se encuentran. Hola, bienvenida Claudia, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Mejorando. Estaba un poquito mal de la garganta, pero ya, vamos bien, gracias a Dios. Ya con todo el ánimo y la disposición para desarrollar la clase y mañana ya vamos a estar finalizando el curso. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido Miguel. Gracias. Buenas noches. Buenas noches Natalia. Bienvenida, bienvenidos todos, Héctor, en el fin. Para mientras, le voy a caigar el contenido de esta clase. Cuéntenme, coméntenme cómo vamos en plataformas. Ya lo terminé todo. Muy bien, excelente. No sé si ya les aparece agritado el diploma. Todavía no he revisado. Lo importante es que ya finalizó, ya estamos a lo mismo. ¿Natalie? Como vemos, ya estamos agregando Boris, Patricia. Muy bien, bienvenida. Bienvenida. Patricia, ¿y usted qué tal? ¿Cómo va con la plataforma? ¿Cómo va con la plataforma? Boris, bienvenido. Boris, bienvenido. Aquí tenemos el objetivo, logran visualizar ya la pantallita. Sí, ya. Ok. Bueno, como objetivo... Claudia, ¿me ayuda, por favor? Adjetivo de la lección. Adjetivo de la lección. Adjetivo lograr que los participantes analicen y personalicen los gráficos dinámicos como herramienta de análisis de datos. Los tipos de gráficos más comunes son columna, barra, línea y circular. Los gráficos de la columna y barra funcionan bien para comparar diferentes conjuntos de datos uno con otro. Los gráficos de línea y área son excelentes para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Los gráficos circulares muestran diferentes categorías como parte de un todo. Muy bien, gracias. Permítanme... Creo que en adelante... En adelante... Había colocado... La sesión de mañana. Perdón. Hoy sí ya me ubiqué. Ya estamos aquí en la sección de los gráficos. Sí, me había... Me había posicionado aquí en la lección de mañana. Bueno, el tema que vamos a estar viendo siempre es gráficos dinámicos, pero mañana estaríamos viendo cómo personalizar. Entonces, el objetivo de esta sesión sería esto. Los participantes lograrán crear gráficos dinámicos para el análisis de una tabla dinámica, personalizarlos usando las herramientas de la que están diseñando, formato, presentación y analizar. Entonces, un gráfico dinámico es... Aquí tenemos... Vamos a ver... Marlon. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Nos puede ayudar aquí a leer, por favor, este párrafo? ¿El objetivo? El párrafo. Ah, perdón. Lo siento, es que estoy viendo un poco fuerte. Ay, sí. Un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráfico podrás ayudar a la comprensión de los datos de una tabla dinámica. Perfecto, muy bien. Ahora, vamos a aprender que un gráfico va acompañado de una tabla dinámica. Un gráfico dinámico va de la mano de una tabla dinámica. Ahora bien, ¿cómo crear un gráfico dinámico en Excel? Muchas gracias, Marlon. Para crear un gráfico dinámico, debes hacer clic sobre. A ver, ¿sobre quién? Sobre cualquier celda de la tabla dinámica que servirá como base del gráfico. Y, posteriormente, hacer clic sobre el comando gráfico dinámico que se encuentra dentro del grupo de herramientas de la ficha opciones. Bueno, hacemos clic. Tenía esta ficha y nos cargaría. Ahora bien, se mostrará el cuadro de diálogo Insertar Gráfico, de donde podrás seleccionar el tipo de gráfico que desees utilizar. En este caso, tenemos gráficos de columna, de línea, gráfico circular, barro, área, dispersión, cotizaciones, superficie, anillos, burbuja y radial. Una vez se ha seleccionado el gráfico deseado, Excel lo insertará en la hoja de trabajo. Aquí tenemos una imagen de referencia. Tenemos la suma de ventas y para PlayStation 3. Entonces, bueno, aquí tenemos las columnas de las etiquetas, WIFT, EXBO y tenemos el total general. En esta tenemos para Bogotá, Guadalajara, Madrid, Medellín y Monterrey. Entonces, tenemos la suma de ventas de estos productos para cada uno de estos lugares. En base a él, se ha creado este gráfico. Vean, tenemos las ventas. En la parte inferior, tenemos los lugares y aquí tenemos las etiquetas a quién corresponde cada columna de estos. Ahora bien, el gráfico dinámico se podrá modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla dinámica. De igual manera, puedes filtrar información utilizando botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico. En él, tenemos aquí un filtro en esta imagen para la ciudad. Entonces, nosotros nos entregaríamos aquí esta flechita para ver las diferentes ciudades. Y si nosotros queremos ver solo las ventas de Madrid, entonces, en esta opción, vamos a clicar sobre Madrid. Y automáticamente, las demás ciudades se van a ocultar y solamente vamos a ver las que nosotros tenemos. Buenas noches, Francisco. Bienvenido. Vamos a pasar ya a la siguiente ventanita para poder ya notar. Perfecto. Me pueden indicar, por favor, si todos están visualizando la pantallita o hay alguien más que no me está cargando la pantalla. Sí, a ver. Vale, voy a quitarla porque algunos no la pueden visualizar. Entonces, tal vez. Ya con esto sí. Perdón. Bueno, ya estoy compartiendo pantalla. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a reproducir lo que es el video y quitaré mi pantalla, mi cámara, para que no interfiera tanto con la reproducción. Excel intermedio. Y que se ejecuta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráficos podrás ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica. Para crear un gráfico dinámico, primero tenemos elaborada la tabla dinámica. En este libro de ejercicios encontrarás cuatro tablas dinámicas con las cuales podrás practicar la elaboración de gráficos dinámicos. También encontrarás la hoja de actividades sobre las cuales han sido elaboradas las diferentes tablas. Vamos a iniciar con la primera tabla. En ella nos muestra los campos de administración, departamento y los códigos. Estos datos recuerda que los puedes cambiar. Nos vamos a la pestaña insertar y hacemos doble clic al ícono de gráficos dinámicos. Aquí encontrarás diferentes tipos de gráficos que puedes crear, como por ejemplo, los gráficos radiales, los de superficie, los circulares, las columnas, de barras, de áreas, etc. En este caso yo voy a elaborar un gráfico dinámico de columnas. Cada tipo de gráfico tiene su tipo de gráficos, como por ejemplo, las columnas apiladas, 100% apiladas, los 3D, entre otros. Una vez hayas elegido el gráfico que quieres elaborar, lo seleccionas y haces clic en el botón Aceptar. Y aquí tenemos ya el gráfico en el que se muestran los campos que tiene la tabla dinámica. En este caso son los departamentos, administración, comercial y marketing. La cuenta de código. Esta cuenta de código me ha servido en esta tabla dinámica para obtener el total de personas en cada uno de los departamentos. Y el total general es de 150 personas. Cuánto tiene cada departamento es lo que me muestra la tabla dinámica y lo que me representa en este gráfico. Una vez elaborado el gráfico, podrás ver en tu pantalla que se muestran las pestañas Análisis de Gráfico Dinámico, Diseño, donde encontrarás los diferentes estilos de gráficos, las opciones para cambiar su apariencia en cuanto a colores, y la pestaña Formato, en las cuales también podrás personalizar su apariencia. Estas tres pestañas únicamente las mostrará la ventana de Excel cuando selecciones el gráfico dinámico. Muy bien, vamos a continuar a hacer otro gráfico dinámico basado en la tabla número 2. De nuevo nos vamos a la pestaña Insertar. Doble clic sobre el gráfico y ahora voy a elaborar uno de líneas. Tenemos los diferentes subtipos de gráficos. Voy a elegir el de líneas. Y de esta manera me mostrará el gráfico elaborado. Dentro del gráfico encontrarás cada uno de los elementos que contiene la tabla dinámica, como por ejemplo el departamento. Si en algún momento tú quieres filtrar los datos para hacer un análisis mucho más personalizado, debes hacer clic en la pestañita que se muestra al final de cada uno de ellos. En este caso, vas a utilizar la herramienta de filtro. Recuerda que al seleccionar todo, quitas todas las casillas de verificación de ese campo. Y puedes activar únicamente los campos que deseas analizar. En este caso, voy a dejar activo únicamente los campos de administración y comercial. Ahora puedo hacer un análisis mucho más rápido, ya que solo tengo dos departamentos en este gráfico. También tenemos las sucursales que podemos filtrar. En este caso, únicamente voy a ver la sucursal norte en esos dos departamentos. La cuenta de código no te permitirá hacer un filtro de datos, ya que se encuentra filtrada en el campo de los valores. Y aquí podemos ver las sucursales norte en administración y en comercial. Veamos qué otras opciones tenemos en los gráficos. Si quieres dejar de analizar o filtrar el gráfico, debes de activar la opción seleccionar todo y luego aceptar para poder ver todos los campos disponibles. Hemos estado personalizando lo que son el contenido de los gráficos, más no su apariencia. Ahora te voy a mostrar que si personalizas la tabla dinámica, también estos cambios van a surgir en el gráfico. Por ejemplo, vamos a quitar las sucursales. Se eliminaron también del gráfico. Vamos a agregar los cargos. Y ahora puedes ver cómo los muestra el gráfico dinámico. En la próxima clase continuaremos trabajando en el aspecto de los gráficos dinámicos. Cómo personalizar su apariencia. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Bueno, ya estoy compartiendo lo que es nuestro libro de trabajo. ¿Me pueden invitar, por favor, cuando te puedan visualizar? Aún no. No. Perfecto. Perfecto. Los demás. Sí, sí, también. Ok. Bien. Sí se mira. Perfecto. Gracias. Bueno, bueno. Muy bien. Bueno, en esta plataforma nos comparten este archivo en el cual tenemos lo que es la base de datos. Tenemos una base para país, competidor, disciplina y el puntaje que cada uno de estos competidores de los diferentes países ha alcanzado en cada una de las diferentes disciplinas. En este caso tenemos las disciplinas de barras, de piso, rucha, mancuernos, galletas, bicicleta, disco, 100 metros. Aquí tenemos los diferentes países, en la segunda columna tenemos los nombres y en la última columna tenemos los puntos y cada uno de ellos ha alcanzado. Entonces dice, construir a partir de los siguientes datos cuatro tablas dinámicas que muestran la siguiente información. Bueno, entonces vamos a crear la primera tabla para posteriormente crear el gráfico. Entonces nos dice tabla dinámica uno, vamos a crear aquí una hoja nueva y vamos a pegar el enunciado. Este enunciado me dice suma de puntos por deportista y prueba. Entonces me voy a la ficha insertar. Luego me puedo ir acá donde dice tabla dinámica. En tabla dinámica me aparece la ventanita en la cual me está solicitando el rango. Y voy a la pestaña que se llama gráficos dinámicos y en ella yo voy a marcar mi base. Y ya la tengo identificada. Por último, aquí dice hoja de cálculo existente, mi hoja, no le he colocado un nombre, entonces ella tiene hoja uno, el que trae por defecto, y me dice que me lo va a insertar en la selva B7. Hacemos clic en aceptar. Y ya tengo mi tabla dinámica. Ahora bien, ¿qué argumentos, qué campos voy a necesitar según este enunciado? ¿Me ayudan por favor? ¿Qué campo? Suma de puntos por deportista y prueba. Me decía puntaje. Competidor. 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 ¿Y cuál sería la otra? Disciplina. 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 Muy bien. Muchas gracias. Entonces ya tenemos los campos. Tenemos competidor y disciplina y tenemos la suma de puntos. Automáticamente recordemos que en valores, cuando seleccionamos en este caso la de puntos, el campo de puntos, él lo mandó a valores porque ahí detecta que tenemos valores numéricos. Y por lo tanto, podemos aplicar una función. Entonces, la función que se aplica por defecto para todo, bueno, dependiendo, en este caso, me asignó la suma. Entonces, ya no le vamos a aplicar nosotros, no le vamos a cambiar esa parte porque ya nos mandó la suma. Ahora, lo que sí nosotros podemos hacer es lo siguiente. Modificar aquí la posición de los campos. Si nosotros queremos que competidor, por ejemplo, deje de estar en fila y pase a las columnas, podemos marcarlo y arrastrarlo al campo de columnas. Y de esta manera, mi tabla dinámica ha cambiado. En la parte superior, en la parte superior, solo me quedan los nombres de los deportes que cada uno de ellos está practicando o en los que está compitiendo. Y en la parte superior, me quedan los nombres de todos los participantes. Y aquí en la última, me aparece el total general. Y tenemos esta columna en blanco, que recordemos que es porque nuestra tabla dinámica, perdón, nuestra base de datos, tiene esta fila de datos, esta fila de encabezados combinados. Lo vamos a descombinar rápidamente. Para corregir esto, lo corto de aquí y lo voy a pegar en la parte inferior. Ahora, me voy a mi tabla, a mi hoja 1. A mi hoja 1, le vamos a colocar. Y vemos que estos datos, esta columna sigue activa, se dice en blanco. Entonces, me voy a la pestaña datos y en datos, tengo un botoncito que se llama actualizar todo. Vamos a hacer clic sobre él. Y automáticamente, se quitó la columna que se llama en blanco. Ahora sí, ya tenemos solo los valores exactos. No hay combinación más que esté en blanco. Bueno, entonces, partiendo de este gráfico, aquí nosotros decidimos cómo queda la gráfica, cómo queda la tabla, perdón. Miren, ya cambié, pasé a disciplinas a la parte superior y dejé a los nombres de los participantes en las filas. Aquí ya es cuestión de nosotros, de cómo veamos que se ve mejor la tabla. Entonces, una vez que vemos esto, nos vamos aquí a la sección que se llama analizar tabla dinámica. Y en tabla dinámica, nosotros encontramos un grupo que se llama herramienta. En herramienta, vamos a encontrar el elemento gráfico dinámico. Hacemos clic en él y vemos que automáticamente nos carga la ventanita para insertar gráficos. En ella nos aparecen los diferentes tipos de gráficos que nosotros podemos utilizar para representar el gráfico. Vamos a utilizar este de columnas y vamos a dejar el primer estilo, el de columnas agrupadas. Y por último, vamos a hacer clic en aceptar. También inserto mi gráfico. Ahora lo voy a ubicar aquí en una posición. Y que no interfiera con mi tabla. Un momento. En el cual aquí en la parte inferior tenemos los nombres de nuestros participantes. Ok. En este eje tenemos los que son los puntos que cada uno de ellos ha alcanzado. Y en el lado, en este otro lado derecho de nuestro gráfico, tenemos las bicicletas. El color azul corresponde para los 100 metros. El color naranja corresponde a las barras. El color gris a la bicicleta. El naranja, el caballete. Bueno, esto parece un mostacito. El celeste disco, el verde garrocha. El azul a jabalina. Y este creo que es cafecito. El color vino a las mancuernas. Bueno, ahora verifiquemos e intentemos cambiar nuestra tabla dinámica. Nos vamos a analizar tabla para que nos aparezcan los elementos de los campos. Vean, ahora si yo doy clic sobre la tabla, ya no me aparece en este lado, en el menú de la posición de los campos. Entonces, me dirijo a lista de campos. Hago clic sobre él para que me aparezca esta parte. En él podemos ver los campos que tenemos. Y aquí lo es el área de los filtros, columnas, filas y los tablos. Entonces, si yo paso a columnas, perdón, de columnas, el campo de disciplina, a la fila. Veamos que ya cambió la posición de mi tabla. Y también cambia mi gráfico dinámico. Voy a quitar otra vez el área de los campos para que veamos todo el tamaño que coge nuestro gráfico. Y ahora vemos que en la parte inferior me aparece el nombre del deportista, en este caso Alberto. Y en la parte superior me aparecen las disciplinas en las cuales él ha participado. Vean, 100 metros, bicicleta, discos, avalinas y patín, carrera. Patín, carrera, ahí está. Entonces, aquí tenemos las diferentes disciplinas que cada quien ha participado y los puntos. Aquí nosotros vemos cómo podemos reducirlo un poquito más modificando la apariencia de la tabla y respectivamente va a cambiar la apariencia del gráfico. Entonces, en este caso, ya nosotros ya cumplimos con el enunciado, suma de puntos por deportista y prueba. En este caso, para Alberto tenemos que alcanzó un total de 48 puntos. Esos 48 puntos están divididos en las diferentes disciplinas en las que él ha participado. En bicicleta, él tomó, él logró 10 puntos. En las barras, aquí tenemos que él ha logrado un puntito nada más. Nos vamos a la siguiente. Aquí en nuestra base de datos vamos a copiar el enunciado número 2 y creamos una paginita. Perdón, creamos aquí una hojita y vamos a pegar el enunciado. Esta hojita se va a llamar tabla dinámica 2. Luego, como aquí me está pidiendo suma de puntos por países y pruebas, yo necesito crear un gráfico dinámico. Entonces, me voy a dirigir, en este caso, a insertar. Y ahora, no me voy a dirigir al grupo de tabla dinámica, sino que voy a buscar el grupo de gráficos y voy a hacer directamente clic sobre gráfico dinámico. Me aparece esta ventana. No sé si ya la pueden visualizar todos. Ya. Perfecto. Entonces, gracias, aquí me está diciendo. Seleccione los datos que desea analizar. Seleccione una tabla o un rango. Entonces, me voy a ubicar en ese campo, en esa cajita de texto. Pongo el puntero y me voy a marcar la hoja en la cual está mi bar. Marco mi primer encabezado. Marco todo el encabezado ahora y me voy hasta el último registro. De esta forma, yo ya tengo marcado aquí mi rango de datos. Ahora bien, ya por defecto me aparece hoja de cálculo existente. Porque él ya sabe que yo, de esta hoja que se llama tabla dinámica 2, a partir de esta hoja fue que yo llamé a gráfico dinámico. Entonces, ahora simplemente hago clic en aceptar. Vean que no hemos creado una tabla dinámica y que podemos crear un gráfico dinámico de cero. Pero al momento de crearlo, él me arrastra, me crea también la tabla dinámica. Un gráfico dinámico va de la mano de una tabla dinámica. Siempre, no vamos a tener ahí un gráfico dinámico solamente porque se nos dio de que lo queríamos dinámico y no tenemos una tabla dinámica. En este caso, nosotros lo hemos hecho así directo, pero vemos que al momento de darle clic en gráfico dinámico, me crea una tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alimentar nuestra tabla dinámica. ¿Con qué campo? ¿Qué me pide ahora? ¿Qué me pide ahora? Suma de puntos por país y por prueba. ¿Qué campos van a trabajar en este momento? País. País. Puntaje. Puntaje. Y disciplina. Y disciplina. Muy bien. Vemos que automáticamente ya se alimentó mi tabla y también mi gráfico dinámico va alimentándose de los datos que nosotros vamos marcando. Ahora bien, suma de puntos por país y prueba. Aquí tenemos el puntaje. Ya tiene la función suma. Ya tenemos lo que es el país y para Argentina me dice que tenemos 151 puntos. Y en la parte inferior me aparecen las diferentes disciplinas con los puntajes que cada una alcanzó para determinado país. Y también la función. En la parte inferior me aparece. Ya tenemos que hacer un tipo de puntaje que cada una alcanzó el punto de la que sea más fácil. Y vamos a hacer un punto de la que se ve en el punto de la que se ve en el punto de la que me hace muy bien. Lo que es la función de la que se ve en ese punto de la que se ve en el punto de la que se ve en el punto de la que se ve en el punto de la actividad. En este caso, si yo deseo puedo cambiar la posición. Vean que las filas, la tabla se me hace un poco grande, larguita. entonces ¿cómo se vería mejor esa tabla? ¿será que podemos mover algún campo para otra posición? considero que la disciplina ok entonces la disciplina la pasamos a las columnas sí y vemos que ahora sí ya se ven mejores los resultados aquí me dice que 100 metros para Argentina fueron 12, para Barra fueron 10 para bicicleta fueron 13 y así sucesivamente ya no se escucha tanto el ruido de la lluvia y por último tenemos una columna de totales y vemos que para Argentina son 151 puntos y va ahora veamos lo que es nuestro gráfico me gusta ahora bien como ya tenemos nuestro gráfico bueno lo voy a ampliar más aquí para que se visualice mejor nos vamos a la parte de país a este filtro ahora vamos a filtrarlo ahora en la parte inferior nos aparecen los países Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador en este lado nos aparecen las disciplinas y en este eje los puntos que cada uno ha alcanzado entonces nos vamos a país y en país nosotros vamos a hacer clic aquí donde dice seleccionar todo para que se quiten los chequecitos de todas las opciones y en este caso yo solo quiero ver los puntos que ha alcanzado Colombia y Uruguay solamente esos dos países ahora vamos a hacer clic en aceptar vemos que ya cambió nuestro gráfico y también en base a la alimentación que nosotros estamos haciendo a las modificaciones nuestra tabla dinámica va cambiando también en este caso mi tabla dinámica me está mostrando lo que son los puntos que alcanzó Colombia y Uruguay y mi gráfico contempla los datos de Colombia y Uruguay y las diferentes disciplinas con los puntos que cada uno de ellos ha alcanzado nos vamos ahora a nuestro gráfico dinámico a la base de datos de gráficos dinámicos y vamos a extraer lo que es la tabla dinámica 3 vamos a copiar el enunciado y lo vamos a pegar en esa sección ahora crearemos nuestra tabla dinámica nos vamos a insertar tabla dinámica vamos a indicar el rango hoja de cálculo existente y le vamos a decir que lo quiero en esta celda hacemos clic en esta tabla qué campos con qué campos vamos a analizar esta tabla país competidor y puntaje competidor y puntaje muy bien país muy bien ahora perdón vamos a insertar lo que es nuestro gráfico dinámico nos vamos nos vamos a la pestaña insertar y en ella nos vamos al grupo de gráficos y en gráficos vamos a marcar gráfico dinámico y como estoy en una celda aparte no me identifica que yo ya tengo una una tabla dinámica ahora si vean como yo estaba acá afuera en una celda en blanco libre le di clic a gráfico dinámico y él me pide una tabla dinámica me pide un rango pero en este caso yo ya creé mi tabla entonces me voy a ubicar sobre cualquier celda de mi tabla dinámica y me dirijo a la pestaña insertar y en insertar me voy a gráfico dinámico y automáticamente me aparece ya esta ventanita en la cual me muestra los diferentes tipos de gráficos que puedo estar utilizando para ello en este caso vamos a hacer clic en el circular vamos a ver que también nos va este gráfico para representar esos datos por último vamos a hacer clic en aceptar aquí está a ver será que podemos cambiar la posición aquí de nuestra tabla será que se puede mejorar esta parte de la visión de la tabla como creen que se vería mejor podemos mover país a columna país a columna así ¿verdad? sí pero hoy sí ya le di volumen permítame un segundito aquí ya se vino un poco la lluvia es que la ventanita fue ahí para que no interfieran tanto vaya me decía que pasara a perdón país a leyenda ¿verdad? sí sí vale entonces bueno entonces ya tenemos aquí ya tenemos aquí nuestros datos nuestra tabla en la parte superior en las columnas han quedado lo que son los nombres de los países y vemos que aquí tenemos Alberto Alberto el de Perú obtuvo 48 puntos aquí tenemos puntos por país deportista y prueba país competidor y puntaje país puntaje y deportista suma de puntos por país le tenemos los puntos por país 48 el deportista pero aquí nos falta algo ¿verdad? ya tenemos los puntos dice suma de puntos por país deportista y prueba puntos país deportista y prueba y aquí nos falta la disciplina esa es la que nos faltaba ¿verdad? porque teníamos aquí puntos por país deportista y prueba ahora bien de esta forma vemos cómo está quedando nuestra tabla ahora sí ya podemos visualizar por ejemplo Alberto él participó en todas estas disciplinas la cantidad de puntos que alcanzó en cada una de ellas y también nos da el puntaje total el país de Perú fueron 48 puntos y el total general fue 48 y aquí la descripción de los puntos que ha alcanzado entonces modifiquemos esta parte de la visión de nuestra tabla será que podemos pasar disciplina a los filtros ya existen datos en este gráfico miren ya lo modifiqué pasé a disciplina para el área de los filtros y ahora acá en la parte superior tengo a disciplina en este momento me dice que se pueden visualizar todas ahora si yo quiero ver a una disciplina en específico marco la de 100 metros y hago clic en aceptar y vemos que en esta disciplina los diferentes participantes han alcanzado los siguientes puntos y en la parte inferior tenemos el total general y aquí en esta columna del i aquí está el total general de todos los puntos y aquí de forma individual para cada uno de los participantes entonces en este momento estamos visualizando la disciplina de los 100 metros ven que este gráfico nos está ayudando a representar a representar los datos de esta tabla ¿qué les parece? ahora me voy a país vean aquí tenemos todos los filtros en disciplinas yo quiero ver seleccionarlos todos ¿qué me dicen de este gráfico? ¿nos ayuda a interpretar bien estos datos o lo cambiamos? ¿para qué lo cambiamos? lo que pasa es que no nos deja ver todos los países a la vez ¿no? en el gráfico vaya entonces sí bueno aquí tenemos en la tabla tenemos todos los países en la tabla sí podemos ver todos los países ¿será conveniente cambiar el tipo de gráfico? ajá podemos cambiar el tipo de gráfico porque en este tipo de información así no nos ayuda mucho entonces nos vamos a dirigir aquí donde dice diseño nos ubicamos siempre en gráfico antes que nada ubicarnos en el gráfico que ya tenemos creado nos vamos al diseño a la pestaña de herramientas de gráfico dinámico y en él nosotros tenemos una opción que se llama cambiar tipo de gráfico no es necesario que lo eliminemos entonces ahora aquí podemos escoger un gráfico que gráfico podemos utilizar cual de estos me indican ustedes probemos probamos con el de columnas a ver que tal nos va a poner vamos a utilizar ese y vamos a dejar el primer diseño el segundo diseño de columnas apiladas no mucho entonces vamos a dejar este el primero y hacemos clic en aceptar ahora sí bien ya tenemos los diferentes participantes cada cada uno con color ahora bien Alberto tiene el tono verde el tono verde me dice que es para Perú vean aquí en las viñetas me dice que Perú tiene el tono verde veamos en la tabla Alberto aquí está Alberto Alberto F corresponde al país de Perú y él alcanzó 48 puntos entonces acerquémonos ahora al gráfico un poquito y vemos Alberto tiene el color verde que les mencionaba que asignamos que se asignó a Perú y aquí nos dice país Perú y él tiene aquí en un rango como de 48 ya casi está tocando la línea de los 50 puntos y como hemos aplicado un filtro vean aquí en disciplina ahora nosotros vamos a ver vamos a marcar aquí una disciplina en específico vamos a decirle la disciplina de la disciplina de bicicleta y hacemos clic en aceptar vean como cambia también la base y aquí me está diciendo que Alberto del país Perú alcanzó los 10 puntos aquí está vean aquí si se logra apreciar que ha tocado la línea del 10 aquí está si no vamos a ubicarnos en la columnita aquí nos dice el valor de 10 y vemos que este gráfico ya nos está ayudando un poco más nos está mostrando los diferentes participantes aquí a cada país ha asignado un color y en base a ese color nos dice qué participante pertenece a ese país tenemos este grisito vemos que este gris corresponde a Chile tenemos uno para Tomás y uno para Pablo tenemos la columna de Chile en este tenemos estos dos puntos vemos que corresponden a Pablo y a Tomás si nosotros cambiamos los filtros y ahora quitamos la disciplina de los filtros y lo pasamos para la fila vean cómo cambia mi tabla y también cómo cambia mi gráfico dinámico en disciplina yo había puesto un filtro para que me mostrara solamente la de bicicleta ahora vamos a ver qué pasa si le decimos que nos muestre todo aquí necesitaríamos hacer más espacio miren lo es dis dis bastante y vean cómo queda ese gráfico mostrándonos todas las disciplinas entonces vemos que voy a poner otra vez la lista del campo y aquí nosotros podemos determinar que corresponde mejor viendo en este caso hemos visto que queremos ver todas las disciplinas y vemos cómo se amplía el gráfico cómo tenemos que ampliarlo para que se logre ver algo entonces podemos determinar que quizás es mejor tener las disciplinas en la parte de los filtros y en base a ese filtro nosotros podemos ir visualizando dos tres cuatro cuatro disciplinas o si solo queremos ver una en específico vamos a extraer nuestra última tabla dinámica que sería media de puntos por país y prueba qué operación estaríamos realizando en esos datos vamos a hacerlo aquí directo con gráfico dinámico vamos a extraer nuestros datos de aquí hacemos clic en aceptar y ya está con qué datos alimentaríamos nuestra tabla acá siempre se estaría ocupando lo que es el país y el puntaje la disciplina y el puntaje muy bien media de puntos nos llama puntaje por país y por prueba disciplina y país perfecto ahora bien qué operación vamos a indicar aquí en valores a la parte de puntaje porque nos está pidiendo la media de puntos y recordemos que automáticamente nos asigna una suma la función suma veamos las opciones ok vamos aquí configuración campo valor tenemos la función suma recuento promedio max min producto contar desviación variables varpe qué función de estas creen que podemos utilizar media de punto país ahí si no sé por qué como pide medio ajá entonces la función que nosotros podemos utilizar es promedio porque aquí él nos está pidiendo la media cuál es el valor en qué valor anda cuál es el promedio de puntos por ejemplo perdón entonces como nos está pidiendo la media nosotros vamos a hacerlo con él con la función promedio una función promedio nosotros vamos a conocer el valor por el cual anda rondando el total de puntos en determinada prueba entonces vean ya le colocamos promedio a puntaje y ya tenemos país y disciplina ahora aquí solo restaría ya darle una mejor ubicación como creen miren como queda acá nuestra nuestra tabla cómo podríamos mejorar la visión de la tabla será que podemos pasar a disciplina la leyenda aquí a las columnas miren ya lo pasé ahora ya el tamaño de mi tabla ya cambió totalmente la forma y vean que veo que se ve mejor me aparece que para Argentina en la prueba de 100 metros se alcanzaron 6 puntos y así sucesivamente vean y ahora aquí yo ya tengo mi gráfico para Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador los tengo en este eje y las disciplinas me las ha asignado con los diferentes colores entonces Argentina para los 100 metros ella me dice que alcanzó 6 puntos aquí está y veamos la tabla Argentina tiene 6 puntos entonces de esta forma nosotros hemos estado creando gráficos dinámicos los hemos creado partiendo de la nada de cero los hemos creado también a partir de nuestra tabla dinámica creamos primero la tabla y luego creamos el gráfico entonces hemos visto diferentes formas de poder crearlo y concluimos como ya decía la teoría también lo verificamos que un gráfico dinámico va a ir acompañado de una tabla dinámica entonces bueno los espero el día de mañana el día de mañana vamos a estar finalizando este tema de gráficos dinámicos y lo de las tablas así es que los esperamos buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches a todos que descanso